Queridos amigos, hoy estamos complacidos de tener aquí en la ciudad de Bogotá La compañía de un gran maestro, un cantante, compositor, Samario Paisano El maestro Alfredo Rafael Borrego Abello Ese es el nombre completo Lo dijiste completamente Muy bien, entonces con él vamos a sostener un diálogo Obviamente resumido acerca de su vida y obra musical Maestro Alfredo, cuéntenos por favor ¿Usted dónde nació? Bueno, primero que todo, Manuel, antes de decirte dónde nací Quiero agradecerte por esta invitación Muchas gracias, aquí estamos entre paisanos, Samarios, en Bogotá La verdad, entre paisanos, no nos pisamos la manera Entendemos, claro, así es Bueno, primero que todo, nací en Santa Marta Ok En 1953, tranquilo Bien Así es, lo digo completo Bien Sin pedo ni señal Muy bien Tengo 70 años Oh, correcto Bien vivido también, sin frente Sin problema Muy bien Pues si lo dije en la voz No me preguntaron No me preguntaron ¿Y qué edad tiene usted? ¿De dónde viene? Digo, 68 años, vengo de Santa Marta De la Perla de América Eso Muy bien Oiga, la familia suya, ¿de dónde vienen sus padres? ¿De dónde provienen? Qué bonita es la pregunta, Manuelito Mi papá nació en La Paz César Ok La Paz La tierra de los hermanos López Imagínate, 1905 Y él se fue a vivir a Santa Marta Su padre lo llevaron a la edad de 10 años Lo llevaron hasta Santa Marta Se fueron todos en esa época Imagínate Al comienzo del siglo Y él estudió, estando en su juventud Estudió en el licenciado Celedón Oh, ok Ahí se grabó Mi papá nació Imagínate En el licenciado Celedón Se grabó ahí Y, pues, mi mamá Él conoce a mi mamá Estando ya Obviamente Estando ya como médico Ah Porque esa es otra cosa que sigue Mi papá estudió Como te digo En el licenciado Celedón Bachillerato Su juventud Y se fue a vivir a Bogotá A estudiar medicina En la Universidad Nacional Ok Ahí se graduó como médico Él fue dermatólogo también Y se radicó Nuevamente en Santa Marta A vivir Y ahí es cuando encuentra El amor de su vida Es Olga Avello de Andrés Mi mamá ¿Qué? Se casaron Y tuvieron seis hermosos hijos ¿Y Avello es apellido Magdalenese? Sí, claro Mi mamá De Andrés también De Andrés Son apellidos Pues, ¿qué te digo yo? El apellido Avello Es el oriundo De lo que es Descendencia Italiana Italiana Y el de Andrés también Ok Básicamente el de Andrés Es de De Genova Italia Ok Bueno Pero Radicados Radices Samarias Es el historio por ahí Vamos a entrar entonces Cuéntenos ¿Cómo fueron sus inicios En la música Desde niño? ¿Usted Cómo surgió con esto De canto De la guitarra? En fin Cuéntenos Bueno Mi inicio En la música Yo considero yo Desde muy pequeño Yo participé En los eventos Que hacía Digamos El Radio Magdalena Oh Había un señor Que era el papá De Pedro Conde José Manuel Conde Así es Era mi hermano nuestro Bueno Le decíamos El abuelito Yo estudiaba en el Montessori En Santa Marta Él tocaba piano Y bueno Todos sus hijos Pedro Conde Los Condes Que tocaban Él era Bueno Lo que hoy es el Teatro Santa Marta En el segundo piso Había como especie De un radioteatro Y se presentaban Ahí agrupaciones Sí, sí, sí Bueno Ahí empecé prácticamente La parte de mis inicios Musicales Pero si vamos a hablar En Plata Blanca Yo voy a estudiar En el Colegio Salud del Fran Ahí es donde se inicia La parte musical Participar en los coros Del colegio En las misas Ahí conozco yo Los compañeros míos Del colegio Entre ellos estaba El mono Zawadi William Zawadi Que falleció Hace dos años Sí En el año 2021 Si no estoy mal Correcto Y fallece Él Ahí comienza La vida artística Digamos La vida musical Con el hermano Hicimos un trío El trío Sabor Sí Correcto El apellido Zawadi Borrego Que es con Z Y eso fue Nuestro inicio Básicamente O sea Ustedes arrancaron Fue él Como compañeros De colegio De estudio Compañeros de colegio Y ahí es Donde hacíamos eventos Hacían eventos En el Club Santa Marta En cualquier parte De Santa Marta Como trío Como trío Correcto De guitarra De guitarra Simplemente Date cuenta El trío Sabor Tres guitarras Tres voces Así de sencillo ¿Y qué tipo de música Cantaban? Bananas y boleros De la época Que era una música hermosa Pero hay un detalle Que vale la pena Digamos resaltar Manuel Y ese Nace En lo que es El festival Delicioso Celedón Claro De los 1970 ¿En qué año? ¿En qué año? Sí, sí, sí Ahí en el Paranifo De los licenciantes Los licenciantes En el coliseo Que hizo Delicioso Celedón Y ahí Participaban Todos los colegios Claro Los colegios Yo participé Por el San Julio El Trán ¿En qué año Fue su primera presentación? En 1970 ¿70? 70 ¿Quiénes se presentaron Ahí así? No, que yo recuerdo Clifford Bonilla Clifford Bonilla ¿Tú o ahí en esa época? Ahí en esa época ¿Te cuento una vez? Clifford ya falleció Sí, claro Ya falleció Clifford Bonilla Era uno de los que cantaban De los que cantaban De acuerdo Roger Uribe Me acuerdo El mono Zawadi También ¿Qué? Amex Zawadi Ah, sí, sí Zawadi Una serie de Una cantidad de De colegios De todos los colegios Presentación De ese acelerador Otra Bermúdez Todos los colegios De Santa Marta Y hasta universidades Y tuve la fortuna De compartir El primer lugar En ese festival Con Clifford Bonilla Dieron empate Ese día Como ganador Clifford Bonilla Y yo En el primer lugar Nunca había sucedido eso No sé Que se han tomado El jurado Que incluso El jurado de ese entonces Me acuerdo Yo estaba de moda Él Era Jesús David Quintana Ah, Jesús El montero de oro Estaba de jurado De jurado Ahí Lo llevaron Correcto Lo llevaron En la final Ah, la final En la final Para la final Obviamente O sea que Sí ¿Qué grupo? Bueno, yo recuerdo En los años 70 A mediados de la década De los años 70 Ahí estaba el grupo De Román Posada Estaba Con Chito en el bajo Y mi amigo Gustavo Cuau En la batería Sí, sí, sí Era el grupo Canadi Si recuerdo Yo estoy tirando Bueno, estábamos hablando De, no sé 50 años atrás ¿Qué grupo Los acompañó usted En el 1970? Lo que acabaste Ese mismo Ese mismo Oh Ese mismo Era lo que era Román Posada Sí Era, recuerdo Sí, Juanchito Que tocaba el bajo Y Gustavo Cuau La batería Es correcto Y bueno A veces venía Un grupo de Barranquilla El grupo que No me acuerdo No sé Pero el grupo azul Básicamente El grupo azul Melvis ¿Sabes tú? Ah, Melvis Melvis ¿Tú te acuerdas? Melvis Él creo que murió Fue en Ecuador Él pertenecía A ese grupo Melvis Tocaba guitarra Era amigo De Carmen Astriguerra Es correcto Melvis Y estaba, como te digo Román Posada Román Posada Ok, listo Esto es lo que nos acompañaba Sí, bueno Y ahí como ¿Qué tipo de música? Entonces usted cantaba Era baladas Baladas y moleros De la época Me acuerdo que estaba de moda Los Ángeles Negros Sí, claro Imagínate Estaba de roca Estaba de moda Nelson Nett Y de España Nelson Nett Sí, sí, sí Pero un poquito Después Roberto Carlos Sí, claro, claro Bueno, y de España Imagino Rafael Todos estaban En esa época Incluso yo llegué a cantar Me encantaba Me encantaba Me encantaba Me encantaba Sí, sí Ah, bueno Entonces ¿Qué, qué, qué Qué canciones Cantaban en 1970? ¿Qué éxito? No, pues Imagínate Volveré Amor a Dios Amor a Dios Todas esas canciones Por ponerte Por ponerte un ejemplo Sí Yo quiero dibujar Sí Yo quiero dibujar El rock Bueno, estamos hablando De música romántica No le vayan a decir esto Y que música Para planchar No Es un término Despectivo Muy, muy horroroso Nosotros Yo En esa época Yo recuerdo En los años 70 Se hiciera baladas Baladas Música romántica Pero no Hay que planchar Esa cosa No Yo no comparto No, yo menos Yo menos Entonces Estamos en 1970 Esa década Y ustedes ahí ¿Qué siguieron Con el trío? ¿Cómo siguió La vida musical? Bueno En ese caso Termina el festival De la canción Delicioso de Don Básicamente Vienen otros espectáculos Que organizan en Santa Marta El show 70 El show 71 Que lo hacía Alfredo Sánchez Sí, Alfredo Sánchez Él era el organizador Y con Dios En el show 70 ¿Dónde quedaba eso? No, el show 70 Lo hacían en el teatro Santa Marta Oh Que bien Era un espectáculo Que se inventó León y Liche Con Alfredo Sánchez Y participábamos Todos los sumarios Que habían De la época Que hacían teatro Música Canto Y se organizaron Un espectáculo Y se llamaba El primero fue El show 70 Y se hacía En el teatro Santa Marta Alcanzó a ser El show 71 Hasta llegó el río Que yo sepa El 72 no lo vi Era música Así romántica Y en vivo Y en vivo Imagínate un show En esa parte Ok A ver Que yo recuerdo Imagínate En 1972 Estaba haciendo Sexto bachillerato En el Corpo de Salud del Tran Correcto Y yo recuerdo Y eso lo dije yo En el programa De La Voz La Voz Senior La Voz Senior Ahorita hablamos de eso Ok Yo recuerdo El papá de una novia Que yo tenía en ese momento Que era Carmiña Ramírez Y me decía Oye mi Alfredo Tú que canta Hay un señor De un directivo De Poncho La llamada Poncho Correcto De Bogotá De Bogotá Correcto Él viene a pasar vacaciones En Semana Santa Yo quisiera llevarte donde él Para que te oiga Y de pronto te impulsa A nivel artístico Pues hermano Lo que hizo él Llegó el momento Fui a Al hotel donde estaba Él ubicado Incluso Y llevo mi guitarra Le canto dos Tres canciones Estaba él Y su esposa Le gustó lo que yo hice Y me dice Alfredo ¿Cuándo sales tú A vacaciones Dependida de año? Yo salí En el mes de junio Bueno listo Te vamos a mandar Los pasajes Para que venga A Bogotá Y te alojes En un hotel Y te presentes Aquí en los programas De Mano Mano Musical Correcto Que él tenía Poncho En ese momento ¿Ya estaba Alfonso Lizarazo? No, no El Poncho No era de Era Pacheco Ah Pacheco Sí, sí, sí Alfonso Lizarazo Era Si no estoy mal Operación Jaja Operación Jaja Correcto Que era de Caracol Y Poncho Tenía era Mano Mano Musical Que era enfrentamiento Entre los cantantes De moda En ese momento O sea, mano a mano Entre esas personas Ok Y sí, sí Vino Entonces Mira que ocurrió Llegó el momento Donde Llega una vacación En mitad de año 1972 Y Vengo acá a Bogotá Invitado por ellos Ahí conozco yo A Jimmy Salcedo Que era el que Jimmy Salcedo Jimmy Salcedo Su onda 3 Lo recreativa La televisión No existía No existía todavía Lo recreativa En ese momento Eh Eh Jimmy Salcedo Con su grupo La onda 3 Sí Sí Ellos eran los que Acompañaban A los cantantes De esa época En el programa De Manapá No Citada Correcto Eso Y yo iba a la casa De Jimmy Para que hicieran Los barreros Me acuerdo yo Yo debía La tercera Por allá En los cerros Pues En el centro De Bogotá Y no Ahí empezó Al inicio Vengo a Bogotá Canto Duró un mes Aquí en Bogotá Me presento Como unas 3 veces Y me dijeron Bueno Alfredo Cuando te gradúes De bachillerato Que yo me gradué En noviembre De ese mismo 72 Cuando vengas A Cabotá A estudiar Te presentas Aquí en enero En febrero Que se llama Para ya Para efectivamente Lanzarte Bueno Ahí me lanzaron Digamos Para poder seguir Para poder seguir ¿Con quién Aterrán? ¿Con quién Aterrán? ¿Con quién Un concurso? No, no, no Mano a mano ¿Con quién? No, no, no Mano a mano musical Era el programa De televisión Correcto Pero ¿Con quién Cante yo En esa época? No Imagínate Que yo recuerde De pronto Billy Pontoni Ah Estaba ya ahí Claro Ya había estado Billy Pontoni Carmen Saduque Yo estaba Correcto Yo una vez Yo cante una vez Con Billy Pontoni Canté también Con Carmen Saduque Canté con Fausto También De los cantantes De la época Que en el pacheco También estaba Claro que sí Eran los cantantes De la época Correcto Bueno Total es que Yo lo que hago Es En ese mismo 72 Correcto Termino Yo de grabar Esas tres canciones Perdón Esas tres presentaciones Que yo tuve De lanzamiento Me regreso A terminar Mi bachillerato Regreso a Bogotá En el 73 A estudiar Y Cuando ya me presento Ya nuevamente Pero ya retomando Lo que hice El año anterior Y ellos Incluso aún más Me acuerdo Como Aneto También dice Bueno y qué nombre Taba yo en la oficina De Poncho Y qué nombre Artista Y lo vamos a poner Alfredo Correcto Busquemos por ahí El nombre De un pintor Así Yo ni me acuerdo Total es que me dijeron Un nombre Y a mí no me gustó Yo le dije Óigame Yo me llamo Alfredo Rafael Sí Claro Le digo Óigame Me gusta eso Le gusta eso Por ejemplo Así Y así quedó Bueno total es que Ya regreso Acá en el 73 A estudiar Y continúo ya La carrera artística Presentándome En Poncho Como artista Poncho Vejate Ellos tenían ya Sus cantantes Donde ellos Con cierta Previsidad Lo presentaban En televisión Me acuerdo Que me pagaban Lo digo Cuánto me pagaban Por presentación 5 mil pesos Bueno pero en 1973 5 mil pesos Era un billetico Como decimos Sí Bueno Y la verdad que Era interesante Esa parte